Me dieron tres ojos, en las calles del cielo Me viniste en las rejas, me tiré a un poteo, me volví a ver Vamos a irme a un poteo Y solo es porque eres un mujer bonita cuando te subes Porque me ves desolido Algo será que el lomo con el envío, te calmo tus montes ¡arten desижas y vuelta! тоже es porque eres un mujer bonita No solo es porque eres un mujer bonita, bebé Me dieron tres ojos, te calmo tus montes Lujos de interés que siempre vas a verte porque confía No te amas y no te amas Y no te amas como el trasero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.